¡Muy buenos días compañeros, soy Dormones y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Berilo! Vale, tenemos que subir por ahí, no lo habían dicho, pero antes me habéis dicho que me he quedado una zona, pero no puedo ir. Me he quedado una zona abajo, me habéis dicho. Así que voy a buscarla en la playa, me habéis dicho, en la playa me ha quedado una zona más. Así que vamos a ir por la playa, a ver dónde dice... Vale, necesito corte. Y a ver, en la playa, me habéis dicho que en la zona izquierda de la playa había más cosas que no he estado. Así que vamos a ver si conseguimos, vamos a ir empezando aquí con una confusión. No confusión, no, que es siniestro, maldita sea, se me ha ido el ratataz de este. Pistol agua, pistola agua, ahí está, genial. Y a ver, vale, DJ Rubio al 5, bien. Zona izquierda, hostia, es que ahí no parezca ya nada, maldita sea. A ver qué por aquí. Hola, dicen que bloquearon la cueva rugosa porque dentro viven Pokémon muy fuertes. Esta roca parece débil, podría romperse, pero no tengo el perroca, así que por ahí nada. A ver, qué Pokémon hay por aquí, el Bucci Drift. Ya, podemos luchar con él. Venga, metemos pistola agua. Ahí está, genial, perfecto. Vale, Gilo suba el 7. Hidrochorro. Vale, botella. Esta botella está gritando que interactúe con ella. Debería hacerlo. Vale. Has encontrado una botella antigua. Dentro hay una carta. Por supuesto que decides leerla. Faltaría más. La intimidad está sobrevalorada. Querida Sophie, temo incumplir mi promesa. Algo raro ha pasado esta vez. Encontramos el tesoro que tanto buscábamos. Pero los chicos empezaron a enfermar. Todos tenían esa mirada perdida. Posesionados por custodiar el tesoro. No eran capaces de quitárselo de la cabeza ni para pensar en sus familias. Sospecho que no tardará en iniciarse un motín que nos arrastre al fondo del mar. Me aterro el día de droveros de nuevo. A veces miro nuestra foto y me digo a mí mismo que todo irá bien. Solo deseo que el mar lleve este mensaje y no esperes cada noche mirando por la ventana. Eso me recuerda que ciudad anilina se ve preciosa en esta época del año. Desearía apreciar esas vistas de nuevo. Aunque solo fuese una vez. Abraza a nuestra hija de mi parte. Con amor, Christoph. Quizás debería llevársela a su mujer. Vale, otra misión. Más maldita sea. Tenemos misiones aquí a mansalva. WINGUL. Confusión. Y WINGUL fuera golpe crítico de Marvin. Perfecto. Vale, este era el 7. A ver, bueno, pues... Tengo un montonazo de misiones ya, eh. Dios, qué de misiones hay en el juego este. 6 me queda todavía. Informes de poca. Atascos de pedidos. Vale, este me falta todavía. Porque solo he entregado el de etiquetón. ¿Qué desaste? Vale, este era lo de los 4. Primero es auxilio. Hay que encontrar una anciana. Eso es poco. Necesito un refresco o algo. Para este. Justamente está de aquí. Vale, bueno, pues... Vamos a continuar. Tenemos que ir a ver dónde estaba el angus. Por cierto, voy a entrar aquí. ¿Por qué? A ver, por aquí, por aquí. Por aquí y por aquí. Aquí tienes todas las molestias. Ah, vale, me da. A que aún te quedan otros dos paquetes por entregar. ¿Quieres que te recuerdes de ciertos años? Sí. Silvino. Un hombre residente en Ciudad Trazo. Un hombre residente en Ciudad Trazo. Ciudad Trazo es esta. Antoñete. Un cazabicho que suele entrenar por la Ruta 2 y un tal Triquetón. Entonces, necesito encontrar... Esperaros. Vale. Silvino. Un hombre residente en Ciudad... Óleo. Antoñete. Un cazabicho que suele entrenar por la Ruta 2 y un tal Triquetón. Del cual no ha oído hablar en mi vida. Pero que por lo visto tiene un puesto de no sé qué. A ver, espérate. Porque antes me ha dicho lo de Ciudad y ahora me dice otra cosa. Vale. Ahora dice que Silvino es un hombre residente en Ciudad Óleo. Y antes dijo algo del trazo, ¿verdad? Juraría. Que antes dijo algo de trazo. Vale, vale. No sé. Tengo que mirar cuando edite el esto. Pero me he quedado raya porque yo juraría que antes ha dicho algo de trazo. Vale. El bichu. Vale. Vamos a subir. No quiero. Y supuestamente tengo que venir por aquí. Vale. Con esto sería suficiente. Hola, Darna. ¿Estás recogiendo flores para la ofrenda del regreso? Es cierto. Que tú no conoces la tradición. Venga aquí, te la cuento, Darna. En esa piedra queda grabada una leyenda tan antigua como la propia región. Uy, un objeto ahí. En los orígenes de Nubia, una madre vivía con sus hijas en este bosque. Todos reían, cantaban y jugaban hasta que un día todo cambió. Las hijas buscaban una aventura más allá de este bosque y una mañana se fueron. Su madre, dolida por lo ocurrido, estuvo cada noche llorando esperando la ansiada vuelta de sus hijas. Fueron tantas las lágrimas derramadas que el bosque se tiñó de azul. Dice la leyenda que la madre sigue llorando esperando la vuelta de sus hijas. Por eso las personas que inician su viaje desde Trazo rinden honor a la madre para que ellos sí puedan volver. A ver, algún día me gustaría estudiar esta leyenda a fondo. ¿A ti no te gustaría? Por cierto, he puesto algunas flores por ti también en la ofrenda. Eh, he supuesto que no conocías la leyenda y querría que tú también regresases sana y salva. Bueno, es hora de continuar. Tranquilo, Bullidriz. Te prometo que de mayor nosotros también viajaremos. No, Bullidriz, vuelve. Chico, ¿qué ha ocurrido? Esto. Mi Bullidriz se ha ido porque soy chiquito y no puedo viajar por la región. Pero yo quiero que vuelva y seamos grandes juntos. Darna, ¿puedes ir a por Bullidriz? Mientras yo me quedo con el chico. Tranquilo, chico. Bullidriz volverá sano y salvo. Palabra de Aungus. Gracias, señor. Vale, a ver, no puedo coger esa de ahí, maldita sea. Es objeto, pero no me da. Una piedra muy antigua que narra la leyenda. Vale, entonces supuestamente tengo que encontrar a este bicho. Me imagino que estará por aquí porque por antes no me dejaba pasar. ¿Y esto quién es? Pokémon, luta. Vale, no, por ahora. No me voy a atrapar ahora. Ey, objeto, ahí ya lo he visto. Ya he visto de tal pájaro. Tanto tiempo ha perdido peleando para que seas de un entrenador. Pájaro inútil. Fírdete, no me sirves de nada. ¿Y tú quién eres? ¿Eres la entrenadora de este Pokémon? Así que no es tuyo, sino de otro crío que es incapaz de controlar a su Pokémon. Ahora que me fijo, tú debes de ser la entrenadora de la que me habló Rosa. Estuvimos un buen rato esperándote hasta que ya me decidí a coger un Pokémon. Por la mirada tan bomalicona que tienes, seguro que eres de las que pierde el tiempo mirando a las musarañas y explorando todo. Yo, Delilad, te doy. Te voy a demostrar lo que puede hacer alguien enfocada en lo esencial. ¡Uuuh! ¡Vamos a ver! ¿Tiene solo uno? ¡Ajá! Lo siento, pero tengo a Brenda para ti. Vamos, Brenda. ¡Uf! Cuidado, Brenda. Cuidado. Vale, vamos con el picotazo. Venga, ya. No te va a dar, no te va a dar tiempo. Picotazo. Tiene picotazo también. A ver, para que podamos hacerle bien daño. ¡Uf! Vale, la cosa va a estar chunga, ¿eh? Este ar. Super Sónico, a ver si me deja. Vale, ha hecho bien, me deja hacer Super Sónico. Perfecto, así puede que se golpee. Ahora vamos a meter a Echoboth. Se golpea, perfecto. Ahí está. Vamos con otra Echoboth. Follaje. No debería hacerme mucho daño. Y Echoboth. Ya está. Rallmet fuera. Perfecto. ¡Uf! ¡Uf! Barbie subió al nivel 10. Vale. Barbie quiere aprender el movimiento Pantalla Humo. Podría ser interesante Pantalla Humo. Vale, vamos a quitar Malicioso. Voy a aprender Pantalla Humo. Y vencimos. Judy sube al 5. Ya está. Rival de la debilitada. No, no puede ser. Tan debilitada me han dejado a los entrenadores de esta ruta. No pienso perder más tiempo contigo, pero la próxima vez lo pagarás caro. Vale. ¿Cómo? Que Rosa también le entregó un Pokémon a una entrenadora ultra borde. Cuando la encuentres, la desafiaré también. Ahora lo importante es que hemos encontrado a Bullidris. Nada de peleas, ¿eh? A partir de ahora los dos tenéis que remar juntos. Hasta que seáis capaces de iniciar vuestras aventuras como nosotros. Gracias, señor. Vámonos, Bullidris. Se puede decir que hemos hecho la buena obra del día. ¿No te parece? Ahora tenemos que atravesar el bosque trazo para llegar a la ruta 2 y después a Ciudad Óleo. Echamos una carrera para ver quién llega antes. Vale. Tengo que curar, ¿no? Hostia, te voy a ir a curar porque estaba un poco tocado. Vamos a ver si por aquí arriba hay algo. Esta no lucha porque no sale el otro. Me voy a dar a Bullid primero. Has venido a molestar al pescador equivocado. Hoy no logro pescar nada. No salían las dos flechas. Yo creí que no podíamos luchar con él. Vale. Confusión. Toma ya. De un golpe. Hasta luego. Perfecto. Estoy a la lucha. Mucho desprendimiento. El Pokémon se deja caer desde una altura. Vale, vale, bien. Vamos a quitar Chirrido. Vale, ya está. Pues he pescado una derrota. Creo que no estoy usando el cebo correcto. Toma, Pardí. Rebelente máximo. Bien. Ya verás cómo ahora captura otro Pokémon. Vale, por ahí nada. Pues tiene que haber algo por ese río. Por aquí abajo. A ver qué hay. ¡Ay, Ralph! No, no ha pedido nadie un ral. ¿Qué pasa de la huida? Uh, esta quiere algo. ¿Hola? ¿Dónde puedo encontrarlas? Llevo horas pateándome esta maldita ruta y no encuentro nada. Por todos los dioses de novia. Vaya susto me has pegado. No tenías nada mejor que hacer. Aquí no pintas nada. Está una reflexionando sobre la vida tranquilamente y tiene que venir alguien a detenerte. A detenerse delante mía como si tuviese una flecha apuntándome. Eh, esto. Perzona. Me pongo un poco tensa cuando tengo un maravilloso paisaje delante y no puedo pintarlo. El problema es que soy especialita. Me gusta pintar con unos tintes naturales que fabrico yo misma. El problema es que me faltan vallas. Y aquí no parece haber ninguna. Tú podías traerme algunas. Necesitaré dos vallas aranja y una valla melo. No la venden en las tiendas de Ciudad Trazo, así que no te molestes en buscar ahí. ¿Vale? Muchas gracias. Nueva misión. ¿Vallas? Tengo. Tengo vallas. Pero no sé cuáles tengo. Vale. Tengo aranja. Me falta la melo. He visto. No os preocupéis. Los he visto. Shuu. Estará. Tormento. Vale. Y por ahí bajaríamos a el... Hacia Ciudad Trazo. Pokémon. Vale. Aquí creo que he conseguido ya todos los que había. Hacia adelante. Bosque Trazo. Pues vamos al bosque. ¿Por qué pasa? Hola. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo. Vale. Pokéball. Pociones. Antídotos. Antihielos. Reperente. Pokémon. Vamos a llevarnos 10. Perfecto. Poción deberíamos llevarnos... Llevo bastante bien. Antídotos. Tengo. Paralizantes. Tengo. Despertar. Me llevo una. Bien. Llevadura. Me llevo una. Bien. Antihielos. Me llevo una. Bien. Reperentes. Vale. Reperentes no voy a comprar por ahora. ¿Otra misión? Hola. Vaya faena. Quería capturar Pokémon en el bosque trazo. Pero me he venido sin Pokéballs. Compraría algunas en la tienda. Pero tampoco me he traído dinero. Podrías darme 5 Pokéballs. Te daría cambio a 5 pociones que me sobran. Venga. Vale. Muchísimas gracias. Tengo muchas ganas de capturar un... En este bosque. Tiene dos evoluciones. Si quiero ver las dos... ¡Uuuh! Mi Pokémon tiene dos evoluciones. Vale. ¡Ostras! Se me olvidaba. Aquí tienes tu parte. Pociones. Vale. Vale. ¿Hola? En los bosque trazo puede dar un poco de miedo de té. Pero es genial. Para entrenar. Ah. Eso es un centro. Vale. Oscura. Genial. Vale. Entonces mi Pokémon tiene dos evoluciones. ¿Dónde estás? Tú. Judy tiene dos evoluciones. Vale. Habrá que ver cuál es y cuál no es. O cómo evoluciona. Por aquí y por aquí. Ten cuidado. He oído que roban Pokémon en el bosque. Vale. Es el bosque. Así que aquí lo interesante a lo mejor no es llevar a Marvy. Sino llevar a Brenda para que vaya subiendo. Brenda y Esther. Podéis ser interesantes aquí. Vale. Y lo que no sabemos es qué Pokémon salen aquí. Spinner ad. Vale. Spinner ad no me quiero. Picotazo. Bien. Axorberg. Aguanta bien. Picotazo. Ahí está. Vamos a ir subiendo los niveles. Perfecto. Vale. Vamos a ir viviendo. Vale. Supuestamente en esta salen unos. Y en la otra salen otros. Vale. Groot clip. Pero claro. Ahora no sé cómo evolucionan estos bichos. Vamos a darle a oír porque este es roca. Vale. El bicho y el grupo. Me faltan otros cuatro especies. Pero sí he cogido un bichos. Ah. Capturado. Pero he visto el espíritu. No sé. ¿Por qué no sale ahí? Porque hay algo seguro. Vale. Un vacún. Esto tiene que ser la evolución. A ver. Equipo. Vamos a sacar a Barri. Porque este es roca. Vale. Rizo defensa. Toma ya. Perfecto. Uf. Cuidado. Pistol agua. Vale. Batcun fuera. Genial. Barbie 11. Gilo sube el 8. Judy al 6. Paralizador. Interesante. Disparo de maras fuera y aprendeo paralizador. Vale. A ver. El mío es hembra y ese era macho. No sé si va por macho o hembra o cómo va esto. Vale. Ese me lucha. Bicho que veo. Bicho que capturo. Sin piedad. Da fastidia. Está esto negro. Bicho que se había bugueado. Maldita sea. Vale. No. Hay que cambiar. Equipo. Y hay que sacar a Marri. La caja aguantamos bien. Pistol agua. Perfecto. Vale. Deku. No. Lo cambió. El otro era hembra y tenía la otra evolución. Y este es macho y tiene esta. Así que puede que sean cambiados. Pistol agua. Vale. Bien. Perfecto. Entonces si el mío es macho sería este. Blandita suba el 8. Ya está. ¿Me capturaste a mí? A ver. Espera. Vale. Entonces. A ver. Si me he enterado bien. Las hembras evolucionan al rosa. Los machos al otro que era amarillo. A ver. A ver si es así o no. A ver si me salen nuevamente. Nincada. Nincada. Picotazo. Bien. Fortaleza. No pasa nada. Picotazo. Perfecto. Nincada afuera. Muy bien. Las setas esas no tienen nada. Por ahí no puedo. Hay cualquier rebella. ¡Uy! ¡Ojeto! ¡Semilla milagro! Vale. ¡Semilla milagro me viene bien! No. No quiero luchar contigo. Semilla milagro me viene bien para dársela allí. ¡Ojeto! ¡Damos! ¿Dónde estás? Ahí está. Semilla milagro. Perfecto. Y ahora ya que estamos aquí. A este ar. Objeto. Damos. El. Piedra dura. Perfecto. Vale. Vamos a seguir. Vale. Esa lucha. Esa luchará. Vamos a luchar con esta. Me encanta criar en este bosque. Vale. El ratatán. Empujón. Ahí está. Perfecto. Es empujón. Madre mía. Brendita. Cómo golpea. Qué barbaridad. Cómo golpea. Brendita sube a nivel 9. Ataque ala. Sí. Perfecto. Porque picotazo 35. Ataca de 60. Picotazo. Fuera. Y aprendemos ataque ala. Genial. Dillo rubia el 7. Poco energía. Bacum. No cambio. Vale. Veis. Este. El hembra. Evoluciona en este entonces. Y el macho en el otro. Metemos el ataque ala. Aunque es roca también. Colpe en muelle. Eso me va a hacer daño. Otro ataque ala. Vale. Bacum. Este es el que tengo que capturar. Vale. Este era el 9. Yudia el 7. Ahí está. No. Mis pobres Pokémon. Este bosque tiene gran cantidad de Pokémon interesantes. ¿Has capturado algunos? Sí. Algunos he capturado. Objeto. Super poción. Genial. No hay nada. Esta es otra pescadora. En este bosque salen Pokémon muy interesantes y pescas. ¿Quieres comprobarlo? A ver. Esa es el sí. Vale. Salen Whopper. Ataque ala. Bien. Listo al agua. Ataque ala. Perfecto. Hielo al 9. Seagus. ¿Quién es este? Hostia. ¿En pescándose ahora este bicho? Ataque ala. Es planta, creo. Tiene un bicho de esos. Un Seagus. No tengo caña, ¿verdad? No tengo caña, pero yo quiero caña. Quiero la caña para pescar un Seagus de estos porque se ve interesante. Vale, ya está. Una caña te abre un mundo de posibilidades por eso. Ser pescador es un orgullo, pero no tengo caña, ¿verdad? Paquete, carta pirata, repartir experiencia. No, no tengo caña. Necesito una caña y pescar aquí, ¿eh? Voy a curarme. Ya que vamos por aquí y estamos cerca. Vale. Nincada. Ataque ala. Aguantó. Venga, prendita. Ataque ala. Y ya está. Nincada fuera. Prendita, ya suba el 10. Perfecto. Corpulencia. Interesante, pero no me viene bien ahora. Así que no. Corpulencia no. Vale, vamos a curarnos. Ya. Por aquí. Vámonos. A ver, no sé si ir subiendo a otro más de niveles. Entonces, por ejemplo, estea. Datos. Lo que pasa es que no tiene ahora mismo... Tiene desprendimiento, pero no tiene esa taque voladora. Si no, podría ser interesante. A ver, ¿cuánto me quedan por ver aquí? Vale, me quedan por ver dos Pokémon todavía. Y en el agua me imagino que será el otro que hemos visto. En la hierba oscura. En la hierba... Vale, en la hierba alta hay uno. Y en la hierba oscura yo tengo que capturar. Vale, entonces yo tengo que capturar en esta hierba... Para que me salga el Pokémon que quiero ahora mismo. A ver. Tú no eres el que yo quiero. Perfecto. Ahí está. Genial. Hasta luego. Venga, que salga el que quiero yo. Vamos. Quiero la evolución, maldita sea. Vamos. Este es el que yo quiero. Vale. Vale, el ataque ala no me lo cargo. Venga ya. No era roca también. No era roca también este bicho. No me fastidies. Mira, había rubies también. Nada, ataque ala. A ver, prendita. No te los cargues a los que queremos capturar. A ver tú ahora para que me vuelva a salir. Vas a ver ahora para que me vuelva a salir. Vale, Judy suba el 8. Judy evoluciona. Y ahí tenemos una de las evoluciones. Que tiene que ser el amarillo. ¿Eh? ¿Datos? Vale. Ahora me he liado. ¿El mío no era el macho? Vale. Necesito el amarillo entonces. Es bicho. ¿Y el amarillo dónde salía? Espérate porque estábamos haciendo mal. Capturando mal. Vale. En la hierba alta. ¿Y cuál es la hierba alta? A ver, tenemos. Hierba alta. Pescando. Hierba oscura. Vale. La hierba alta es esta. Vale. Espérate. Entonces tengo que capturar en esta de aquí. Uf. La estoy liando aquí. Míralo. Ahí está. Hay que capturar en esta. A ver. Es solo bicho. Así que ataque rápido. Bien. Rizo defensa. Vale. Vamos a intentar capturarlo. Eh. He dicho que vamos a intentar capturarlo. Maldita sea. Tata. Para aquí. Lanzamos la Pokémon. Se escapó. Venga. Bolsa. Pokeball. Vale. Ahí está. Perfecto. Ahora tengo ya este. Genial. Bien. Eh. Sí. Vale. Por ahora es bicho solo. Pero este tiene que evolucionar en algo. ¿Quieres poner el mote? Vale. Nombre de miembro. ¿Qué le toca a este Pokémon? Nicolás. Perfecto. Ahí está. Este también quiero ver. Eh. Cuántas asas han salido aquí. Maldita sea. Ahí está. Nicolás. Perfecto. Eh. ¿Te gustaría ir a nadie? Vale. Por ahora no. Pero esto tengo que sacarlo. Porque quiero saber qué evoluciona uno y en qué evoluciona el otro. Vale. Bueno. Pues entonces más o menos. Aquí sigue faltándome uno. Y aquí me faltan dos. La oscura me faltan dos por salir. No sé qué más Pokémon debería haber por aquí. Pero bueno. Vamos a seguir. Eh. Vale. Por aquí. Por aquí. Ahí. He visto un objeto ahí. A ver por dónde se va ese objeto. Espéralo. Por aquí se va. Vale. Pokémon. Es Rumi. Fuimos. Una Super Ball. Genial. Están todos muy escondidos. Hay que tener cuidado porque no se ven bien los objetos y demás. Vale. Lucha el de arriba. Cuidado. Vale. Ya te tengo. Así que ya no. Ya te tengo. Hola. ¿Tienes todo listo para cruzar el bosque? Por ahora sí. Espinarad. Ataqueada. Tengo a Brendita preparada ahí a tope. Brendita a tope. Genial. Este ahora sube el 10. Hidrochorro. Me puede venir. Genial. Pero para los de tipo es que no me viene. Pero no. Un Nincada. No cambio. Brendita sigue. Ataqueala. Ahí está. Genial. Nincada afuera. Brendita suba el 11. Y... Vale. 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 Ya veo que sí. En este bosque hay una leyenda que quiero conocer a fondo. Vale. Vale. Y esto cambia. Bien. Vale. Esta es otra parte del bosque. Entonces nos vamos a quedar por aquí. Siguiente episodio. Continuamos. Ya hemos visto que hay un Pokémon con dos evoluciones. Según se ve. Macho y hembra evolucionan diferente. Así que tengo ganas de verlos. A ver. Además cambian de colores. Y puede a lo mejor que cambien los tipos. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya se me dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!